¡Hola! ¿Cómo les va? Hoy vamos a aprender a hacer un plato de sitio precioso que podes hacer en hilo de algodón 8 barra 6 que es un material lavable que queda muy lindo. Se los muestro un poquito acá pero la verdad es que luce mucho más lindo cuando está en la mesa con el plato pero bueno para que vean más o menos la forma. Es fácil de hacerlo vamos a ir haciendo paso a paso así que espero que les guste y te dejan mucho. Si te gustan mis vídeos suscríbete a mi canal y las dejo con el tutorial. Para hacer estos hermosos platos de sitio vamos a necesitar hilo de algodón 8 barra 6 que es el de grosor medio y aguja 3 y medio. Cada uno de estos tejidos pesan entre 45 y 50 gramos. Para que calcules cuánto material tienes que tener. Y mide 34 centímetros de diámetro. Acá es complicado cambiarle el tamaño porque 33 mide, porque tiene un dibujo. Así que sabe que más o menos te quedan de 33 centímetros de diámetro. Podrías hacerlo con una aguja un poquito más grande para que te quede un poquito más grande. O incluso se le podría agregar alguna vuelta de borde extra. Pero así tal cual está este. 50 gramos, 33 centímetros de diámetro. Hilo de algodón 8 barra 6 y aguja 3 y medio. Vamos a comenzar haciendo anillo mágico. 4 cadenas de altura. 1, 2, 3, 4. Porque tenemos que hacer vareta, cadena. Vareta, cadena. Así que las primeras 3 cadenas nos reemplazan la primera vareta y la cuarta es nuestra cadena de separación. Tenemos que tener en total 12 varetas, contando las cadenas de altura, separadas por una cadena. Vareta, cadena. Vareta, cadena. Cuando tenemos las 12 varetas separadas por una cadena, apretamos el anillo. Vamos a hacer el punto enano en la tercera cadena que va para arriba. 1, 2, 3. Acá. Hacemos nuestro punto enano. Y para empezar la nueva vuelta, vamos a hacer 2 cadenas de altura desde donde estamos. Esta es la vuelta 2. 1 vareta en ese mismo lugar. Y 1 cadena de separación. Y el punto de esta vuelta es 2 varetas sobre cada vareta. O sea, 2 varetas en el mismo lugar, arriba de cada vareta, más 1 cadena de separación. 1, 2 en el mismo lugar, 1 cadena. Toda la vuelta igual. Cuando terminamos la vuelta, cerramos con punto enano para empezar la tercera vuelta. Pero antes, vamos a apretar bien el anillo mágico y vamos a esconder esta hebra con aguja de coser lana. Con el anillo mágico bien apretadito. Ahí está. Así ya nos queda prolijo y no nos tenemos que preocupar. Escondemos un poquito, siempre haciendo como una puntadita para atrás para que el hilo se trabe. Porque el plato de sitio es algo que se lava seguido. Por eso usamos hilo de algodón que es resistente y queda impecable cuando uno lo lava. Y ahora vamos a comenzar la vuelta 3. En la vuelta 3, vamos a hacer 2 cadenas de altura, 1 vareta en el mismo lugar. Y cuando completemos la vuelta, vamos a poner aquí la vareta que falta. En la vuelta anterior teníamos 2 varetas. Estas 2 varetas se van a transformar en 3. 3 varetas, 1 cadena. Entonces vamos a hacer 1 vareta y en el punto de al lado, 2 en el mismo. Para que las 2 varetas que teníamos abajo se transformen en 3 varetas en esta vuelta. Así que hacemos 1 vareta y en la de al lado, 2. Y luego 1 cadena. Siempre son 3 varetas, 1 cadena. 1 vareta, al lado 2 en el mismo lugar. 1 cadena. Toda la vuelta igual. 3 varetas, 1 cadena. Cuando llegamos al final de la vuelta, que hicimos nuestro último grupito de 3, hacemos 1 cadena y completamos con la vareta que falta acá, pinchando ahí en el primer lugar. Y ahí cerramos con punto enano. Entonces nos quedan todos los grupitos de 3. Vamos a empezar la cuarta vuelta. 2 cadenas de altura, 1 vareta en el mismo lugar, 1 cadena de separación. Lo que tenemos que hacer es, esta vez, es transformar las 3 varetas en 4. Para lo cual vamos a hacer 1 vareta, aumento en el punto siguiente. Y 1 vareta en el otro punto, 1 cadena. Y repetimos lo mismo en todos los grupitos. Vareta, aumento, y vareta. Cadena y repetimos. Y cuando terminemos la vuelta, completamos nuestro primer grupito. Cuando ya completamos todos los grupos y llegamos de vuelta al primero, tenemos que transformar este grupo en 1 de 4. Así que tejemos 1 vareta y en la base de las cadenas de altura, la cuarta que nos faltaba. Y cerramos con punto enano. Vamos a empezar una nueva vuelta. Otra vez, transformando nuestros grupos de 4 varetas en grupos de 5. Para lo cual hacemos 1 vareta, 1 vareta, aumento, 1 vareta, cadena para separar un grupo del otro. Así transformamos el grupito de 4 en un grupito de 5. Vamos a repetir esto toda la vuelta y completamos nuestro último grupo cuando estamos terminando. Y acá terminando la vuelta, tenemos que completar nuestro grupito con 5 varetas. Así que tejemos 1, 2, agregamos 1 en la base de las cadenas de altura y ahí ya tenemos las 5. Así que cerramos la vuelta con un punto enano. Así viene hasta ahora nuestro tejido con 5 vueltas terminadas. Vamos a empezar una vuelta nueva de la misma manera, pasando nuestro grupito de 5 a un grupito de 6 varetas separados por una cadena. Así que hacemos 1, 2, aumento, 3, 4 en el mismo lugar, 5, 6 y una cadena. Así que hicimos vareta, vareta, aumento, vareta, vareta, repetimos lo mismo toda la vuelta. Y al llegar al último grupito completamos las varetas que nos faltan. Tenemos que hacer 6 varetas. Tenemos 2, 3, 4, 5 y en la base de las cadenas de altura hacemos la sexta. Luego cerramos con punto enano y completamos nuestra vuelta. Vamos a repetir este sistema que estamos tejiendo hasta que tengamos grupitos de 9 varetas. Así que ahora nos tocan 7. Vamos a hacer 1, 2, 3 varetas, un aumento. Sería nuestra vareta, 4 y 5, 6, 7 y una cadena. Así que vamos a hacer lo mismo toda la vuelta para generar los grupitos de 7 varetas. Nos queda completar el último grupito con 7. Hacemos, acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y en la base de las cadenas de altura la séptima. Cerramos con punto enano y empezamos la vuelta con una vareta en el mismo lugar. Empezamos la vuelta de 8 varetas. Así que hacemos las primeras 3 varetas, una al lado de la otra, 1, 2 y 3, al lado un aumento. Sería nuestra vareta 4 y 5 y seguimos con una al lado de la otra, 6, 7, 8. Así transformamos el grupito de 7 varetas que teníamos abajo a un grupito de 8, una cadena de separación y repetimos toda la vuelta. Así viene quedando. Te tiene que quedar así, chatito. Y como siempre hacemos, completamos nuestro último grupito con la cantidad de varetas que nos faltan para tener las que necesitamos, que en este caso son 8. Cerramos la vuelta con punto enano y vamos a empezar la última vuelta en la que aumenta nuestro grupo de varetas. En esta vuelta tenemos que hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero este grupo de 8 lo transformamos en un grupo de 9. Así que empezamos igual, 2 cadenas de altura, una vareta en el mismo lugar, una cadena de separación entre grupo y grupo. Y en este grupo vamos a hacer un aumento en el medio para transformar nuestro grupo de 8 varetas en un grupo de 9 varetas. Repetimos toda la vuelta igual y completamos este nuestro último grupito. Bueno, acá terminamos nuestra vuelta de 9 varetas. Ahora vamos a transformar las 9 varetas en 7, dejando sin tejer la primera y la última. Y vamos a hacer en el espacio de una cadena, 2 cadenas, una vareta y dos cadenas. Para lo cual vamos a empezar así. 3 cadenas de altura que nos reemplazan nuestra primera vareta con... Vamos a hacer 2 cadenas más, que son de separación, una vareta en el hueco y dos cadenas. Y ahora nos vamos a saltear la primera vareta, empezamos en la segunda y tejemos 7 varetas una al lado de la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así nuestro grupo de 9 varetas se transformó en un grupo de 7 varetas. Y ahora hacemos 2 cadenas, una vareta en el arco, 2 cadenas. Y otra vez lo mismo, la primera no la tejemos, tejemos 7 varetas, una al lado de la otra. Y luego 2 cadenas, vareta, 2 cadenas. Toda la vuelta igual. Entonces son 7 varetas, no tejimos ni la primera ni la última. 7 varetas, 2 cadenas, una vareta en el arco de una cadenita, en el espacio de una cadenita que hicimos antes. Entonces, 2 cadenas nuevamente y otra vez. La primera no la tejemos y arrancamos nuestro grupito de 7 varetas. Son 7 varetas, salteamos salteando la primera y la última. 2 cadenas, vareta, 2 cadenas. Al terminar la vuelta, tenemos que hacer en este último grupito, 7 varetas. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a hacer el punto enano en la tercera cadena que va para arriba. Ahí nos quedó nuestro grupito de 7 y así te tiene que haber quedado la vuelta. Siempre tiene que estar chatito. Para empezar esta nueva vuelta nos vamos a deslizar con punto enano sobre las 2 cadenitas. Y sobre la vareta, para empezar nuestra nueva vuelta. En esta vuelta vamos a hacer sobre la vareta que está solita, vareta, 3 cadenas, vareta en el mismo lugar. 2 cadenas de separación y sobre las 7 varetas vamos a hacer 5 varetas. O sea que nos salteamos la primera y la última. Entonces, ubicadas acá sobre la vareta, hacemos 3 cadenas de altura, 3 de separación y otra vareta en el mismo lugar. Ese es el comienzo de nuestra vuelta. 2 cadenas de separación, nos salteamos la primera vareta, no la tejemos, arrancamos en la segunda y tejemos 5 varetas una al lado de la otra. 3, 4 y 5. O sea que dejamos la última del grupito sin tejer, la salteamos. Ahora hacemos 2 cadenas, saltamos a la vareta que está solita y sobre esa vareta tejemos vareta, 3 cadenas, 3 cadenas y una vareta en el mismo lugar. Y vamos repitiendo lo mismo toda la vuelta. 2 cadenas, en la primera no la tejemos, tejemos 5 varetas una al lado de la otra. 4, 4 y 5. 2 cadenas, saltamos a la vareta solita y ahí tejemos vareta, 3 cadenas y vareta en el mismo lugar. 2 cadenas y seguimos completando la vuelta, te va a ir quedando así. Te queda como una V sobre la vareta. 5 cadenas, tenemos vareta, 3 cadenas, vareta. 2 cadenas, 5 varetas, 2 cadenas y volvemos a empezar. Cuando completamos toda la vuelta, hacemos las últimas 2 cadenas y el punto enano va en la 3ª cadena de altura. Ahí tenemos 1, 2, 3 en la 3ª cadena. Ahí hacemos el punto enano y completamos nuestra vuelta con los arquitos en forma de V corta. Vamos a empezar la nueva vuelta haciendo 1 punto enano para llegar al arquito, 2 cadenas de altura y 7 varetas en el arco, sin pinchar las cadenitas, simplemente pasando la aguja por el hueco. Lo que tenemos que hacer en cada uno de estos 3 arquitos de 3 cadenas son 8 varetas. En este caso, 2 cadenas de altura y 7 varetas. En que charlando perdí la cuenta, 2, 4, 6, 7, 8. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y el grupito de 5 varetas lo vamos a transformar en un grupito de 3. Así que nos vamos a saltear la primera y la última. Y vamos a tejer 3, una al lado de la otra. 1, 2, 3. 1, 2, 3, otra vez 2 cadenas de separación y ya saltamos al arco de 3 cadenas para tejer nuestras 8 varetas. Así que en esta vuelta son 8 varetas en el arco de 3 cadenas, 2 cadenas, 3 varetas una al lado de la otra, 2 cadenas y volvemos a repetir. Cuando terminamos toda la vuelta e hicimos las últimas 2 cadenas, vamos a unir con un punto enano, acá en la primera espiguita acostada de las varetas. Y nos queda una sola vuelta y terminamos. En esta última vuelta vamos a hacer vareta cadena sobre cada una de estas varetas. Entonces, empezamos con 4 cadenas de altura y tejemos vareta, cadena, vareta, cadena. Tenemos 8 varetas abajo, tenemos que tener 8 varetas arriba separadas por una cadena. Una vez que completamos todas las varetas, vamos a hacer 2 cadenas, 1 medio punto en la vareta del medio, 2 cadenas y otra vez, vareta, cadena, vareta, cadena. Cuando hacemos la última vareta, 2 cadenas, medio punto en la vareta del medio del grupito de 3 que tenemos acá, 2 cadenas y repetimos. Toda la vuelta igual hasta llegar al inicio de la vuelta. Y al terminar la vuelta, hacemos los últimos puntos, 2 cadenas y unimos con punto enano en la tercera de nuestras cadenas de altura. Acá vamos a cortar, tiramos para arriba, enhebramos esta hebra en aguja de cosar lana. Vamos a pasar el hilado para el revés y vamos a esconder esta hebra bajando por el dibujito de las varetas. A mí me gusta agarrar una sola hebrita, porque la idea es que esto quede lo más disimulado posible. Entonces, vamos bajando así hasta el grupo de las 8 varetas, que ahí es más fácil de esconder sobre la base de los 8 puntos. Ahí está. Ahí cortamos. Y así nos queda nuestro hermosísimo plato de sitio. Podés hacer la cantidad que necesites. No llega a entrar. Ahí está. Miren, ahí se ve mi pie, con lo que sostengo el celo cuando filmo. Espero que les haya gustado. Es hermoso este modelo. Pueden hacer todos los que necesiten. Acordate, hilo de algodón es lo que yo te recomiendo, pero podrías probar hacerlo con yute también. Espero que les haya gustado, que te dejan muchos. Y nos vemos muy prontito en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.